Música Bueno, no me quería ir sin deciros ni desearos unas felices navidades. Es las segundas navidades que estamos juntos. El año pasado llevábamos muy poquito con vosotros, llevaríamos unos dos meses, una cosa así, más o menos. Y este año 2016 son cosas, ha sido un año, es que no os lo puedo decir, increíble. Pero no increíble solamente porque muchas de vosotras me habéis seguido, sino porque me habéis enseñado mucho. Me habéis enseñado mucho. He conseguido aprender muchísimo de los vídeos, de cómo los realizo. Incluso yo tenía una chica que una vez hablando ella conmigo me decía es que cada vez que grabas un vídeo tienes tendencia a decir siempre la palabra, por ejemplo, vale. Y decía, vale. Contamos tres cadenetas, vale. Yo no sé por qué me daban por decir vale. Ahora intento no decirlo, que no quiere decir que no se me escape, porque ya sabéis. Pero son estos comentarios, estas conversaciones con vosotras que te hacen recapacitar y ver, uy, pues sí, pues tienes razón. O sea, no solamente yo os he enseñado o os he intentado aportar lo que yo sabía a vosotras, sino que vosotras también me habéis aportado un montón de cosas durante todo este año. Y bueno, ya Lila ni os cuento. Mirad dónde está. ¿Os acordáis? Siempre salen los tutoriales. Di feliz Navidad, Lila. Hola, feliz Navidad. Ah, no quiero decir nada ahora, pero si siempre ponías tu trasero. Y tú, hola. Feliz Navidad. ¿Qué? ¿Qué? Es una maravilla tener animales, ¿eh? Nosotros estamos encantados teniendo a la Lila. Sobre todo, bueno, y vosotros que la veis en los tutoriales, que no hay ninguno. Podría cerrar la puerta. Si cierro la puerta de donde grabo, Lila se quedaría fuera. Lo que pasa es que se paga, rasca la puerta y se queda todo el rato, miau, 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 fuera. Con lo cual me pone muy nerviosa. Ya estáis acostumbrados a verla en los tutoriales. Con lo cual, me encanta que se haya sentado aquí para desearos a todos un feliz año 2017. Que estas Navidades las paséis con toda la familia y que disfrutéis un montón. Que no dejéis de tejer. Sea para regalar una manta a los nietos. Sea para haceros una bufanda a vosotros. Unos guantes, un gorrito. No dejéis de tejer porque os sirve como terapia. Y sobre todo, os relaja de la rutina del día a día. Así que nada chicos, solo deciros que os deseo unas felices fiestas del canal de Verdad Crochet. Un beso muy fuerte de Silvia. Muah. Y de Lila.